Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio agradecerle a Anaí por la invitación. También decir que me siento un poco más extranjera en términos de, digo, viro acá muchas caras de quienes han conformado los equipos de docencia e investigación de Adriana, no ha sido mi caso, pero sí, Adriana ha sido permanentemente maestra, referente, desde un lugar que voy a hablar yo, que son sus aportes, tanto teóricos como su práctica política vinculada a las posibilidades de pensar la política educacional, tanto en el contexto nacional, regional, latinoamericano, de igual. En ese sentido me parece que ir del trabajo de sujetos, disciplina y currículum, en los orígenes del sistema, a Dios Sarmiento, nos permite un poco recorrer cómo se fue configurando el sistema de instrucción público centralizado estatal, cómo se están desplegando en la actualidad estrategias para desmontar, desestructurar el sistema educativo, el sistema de educación pública, y abrirlo a la inversión privada del capital extranjero, ¿no? que es lo que trabaja, no sé si en qué caso invitamos a todos y todas a poder acercarse a este trabajo, que es a Dios Sarmiento, que nos proporciona claves y que creo que es uno de los aportes, de los tantos aportes que ha recibido, que muchas hemos recibido, y muchos de Adriana como maestra, que es poder tener elementos para historizar el presente, poder comprenderlo, y también proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Y me parece que ahí Adriana nos aporta elementos y pensaba un poquitito en este proceso actual de desestructurar ese sistema, desmontarlo, desmontar la educación pública, con más o menos rasgo de educación popular, y el concepto, volver un poco a recuperar el concepto de sujeto pedagógico, ¿no? Que me parecía interesante en un contexto donde asistimos a un proceso de despedagogización, si valga el término, de los procesos pedagógicos. Y puedo hablar de pedagogía, ¿no? Hoy, digo, están nuestros compañeros, compañeras, compañeros, en la legislatura, recibiendo un proyecto como la ubicaba, donde el perfil de docente que se presentaba estaba despojado de cualquier rasgo de algún vínculo pensado en términos de los pedagógicos, de los sujetos pedagógicos, a los cuales siempre Adriana aludió con los sujetos políticos y sociales, que actúan o se mueven en relación, ¿no? En el marco de una relación pedagógica. Me parece que uno piensa lo inconmensurable de los discursos, ¿no? En relación a esto y me parece que es algo que tenemos que poder reposicionar en términos que antes lo señalaban, no me acuerdo si Rosalía o Alicia de Alba, de poder revalorizar nuevamente el campo de la pedagogía, ¿no? También pensaba que en este momento estamos sentadas acá, pero seguramente si no estaríamos con Adriana en la legislatura, porque, bueno, la seguimos encontrando, poniendo el cuerpo, no solamente en la política, sino en cada marcha, en cada convocatoria, en defensa de la educación pública de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en ese sentido, rescatar este rol que, como maestra, ¿no? Una maestra con mayúsculas que ha tenido, tiene, y en mi caso tengo el honor de haber compartido con Adriana trabajos, otros últimos trabajos, donde discutimos el tema de la mercantilización y la privatización de la educación. Ya Adriana en realidad nos venía adaptando hace muchos años sobre alguna de las lógicas privatizadoras al interior de la propia Universidad de Buenos Aires, desde cuestiones que uno tal vez pensaría, las analizaría como más niñas, pero bueno, cuando la UBA, nosotros cobrábamos los salarios por el Banco Patagonia y pasamos a cobrar los salarios por el Banco Santander, y a partir de ahí Adriana nos alertaba, sobre todo el negocio lucrativo que hay atrás de muchas de estas políticas, me parece interesante entonces rescatar, cómo Adriana nos aportó y nos aporta elementos para construir una agenda en tres sentidos. Bueno, por un lado, como les decía acá, una agenda que articula docencia, investigación, producción de conocimiento, extensión y lucha, pero al mismo tiempo para articular una agenda de producción de conocimiento, de construcción de conocimiento, pero también una agenda de lucha, ¿no? En este sentido, un poco recorriendo algunas de sus publicaciones, igual de algunas de las ideas, ¿no?, en esta apuesta por construir una educación popular, una educación pública con justicia social, nacional, democrática, emancipatoria y en clave feminista, que uno con casualidad viene a tener una camisa verde, y no celeste. Si uno recorre un poquitito algunas de las cuestiones que aparecen en su trabajo, ¿no?, de alertar, alertar, o sea, acerca del tema del imperialismo, de educación popular, de la crisis, de la perspectiva, pensar en futuro, los desafíos de la enseñanza, recuperar el lugar del saber, uno podría, bueno, así, no creo detenerme más, no quiero tomar más tiempo para dar una palabra a Adriana, que es lo que muchas, muchos queremos escuchar. Simplemente me parece que todos esos elementos nos permiten centrarnos en esta idea central de una imaginación pedagógica, ¿no? Sobre todo, digo, para mí, Adriana, y creo que para muchos de los que trabajamos en el campo de la política educativa, que al analizarla caemos en un pesimismo de la realidad que a veces se vuelve inevitable por lo que estamos atravesando, siempre Adriana está con esa palabra de realmente poner en práctica, poder esos conceptos que ella fue trabajando, apuñando a lo largo de varias décadas, poder ponerlos en juego para poder habilitar, bueno, correr un poco más, ¿no?, habilitar esta imaginación pedagógica, poder pensar en clave de presente, pero escabe el futuro, poder pensar en términos de que este proceso es transitorio y que podemos transformarlo, cambiarlo, tanto en términos de nuestras construcciones teóricas como de nuestra práctica política y pedagógica, ¿no? Y en ese sentido me parece central, y por ahí cerraría con esto, que me parece que articula un poco este tema de una agenda más vinculada a la construcción de conocimiento, una agenda política y una agenda de lucha, el popular, la educación pública, popular, nacional, democrática, la encepatología y feminista, por ahí no olvido algún calificativo y seguramente quedarán muchos en el camino, me parece que lo que Adriana nos ha enseñado como maestra y nos enseña como maestra permanentemente es esta articulación entre las ideas, poner ideas, poner el cuerpo y poner pasión, esta idea de poder recuperar la pasión en lo que uno hace, transmitir esa pasión, ¿no? en términos de lo que cotidianamente Adriana construye, así que simplemente quería finalizar, bueno, que es un honor poder estar aquí y simplemente agradecerle a Adriana por esta posibilidad de construir una pedagogía de la imaginación. Muchas gracias. Aplausos Aplausos